Hoy me traje chiva y vaca Hoy no trajimos al bocho que es el que se encargaba de darle la mordida En buena onda, sin encabronarse Esta tiene el pito desmayado Mira, tono digo pirata, ¿cuáles fueron tus primeros aparatos que tuviste? Maldaco, es la primera calle, casi ya pasaría para la república Fueron unos botes chileros que les metí un foco carnicero adentro No es ni la 8R ni la 9R porque son inexistentes Llegamos, ya estamos observando detrás de nosotros La nueva iluminación de sonido pirata Ahorita tienes un problema de salud mi pirata que a lo mejor las personas no saben Vean nada más mis amigos Llega Julián Ramírez y llega toda su banda de Julián Vean cuánta banda trae Julián Ramírez Otra vez niños, traes de todo mi Julián Solo la banda de Richard mi Julián ¿Qué tal mis amigos? Aquí andamos una vez más Continúa el dolor de muela Aquí de regreso una vez a la Ciudad de México Este, mandando un cordial saludo a toda la gente Seguidora de Richard TV Sonido Pirata Para allá, para acá Nos encontramos mis amigos en la avenida Zaragoza Y vienen a recibirte mi Julián ¿Quién viene a recibirte? Miguel, Miguel, mi gran amigo Miguel Sabor Cumbiamba que siempre me recibe con los brazos abiertos Aquí también Miguel Sabor Cumbiamba, mándenles un saludo Miguel Pues un saludo para todos los seguidores de Richard TV Aquí estamos en la Ciudad de México No sabías que ibas a estar No sabía No sabía Yo pensé que nada más íbamos a ir rápido Así a ver algunas cosas con Julián Pero bueno, aquí estamos con mucho gusto Ahí está mi Julián Pues vamos a esa aventura Vemos que vienes con toda la banda Ya se bajaron todos de la camioneta Te viniste completo, completo equipo Me traje chiva y vaca Hoy me traje chiva y vaca Vámonos, para allá y para acá Vámonos, para allá y para acá Vámonos, para acá mis amigos Es que vamos y continuemos esta aventura ¿Quién nos lleva en esta ocasión? Mi hermano, saludo a todo el público de Richard TV Saludo a la banda Saludos a la banda Sonido Libertad aquí en la Ciudad de México Con Richard TV y Sonido Pirata Claro que sí mis amigos En esta ocasión quiero mandar un cordial saludo A toda la gente que está apoyando a Sonido Pirata Desde la Unión Americana Para todos en general que son bastantes Hasta Nebraska, Nueva York, California, Houston Hasta Paraljeritas, el Perrote Allá donde se encuentran El Cabe, Chucky Y el León Guanajuato También quiero mandar un cordial saludo A la familia Juárez Al Pollo, las ovejas descarriadas Al Yebra, al Cuco, al Pini Toda la gente que apoya a Sonido Pirata León Guanajuato A los renacidos de León Guanajuato A Ernesto A Bocanegra Al padrino este chino Que estuvimos trabajando con él Gracias Y un cordial saludo De parte de Sonido Pirata Llegando al destino Donde vamos el día de hoy El cual le tenemos una sorpresa Para nuestra gente Seguidora de Sonido Pirata Platícanos qué pasó Pues que no circulábamos hoy Que no sé qué cosa Y estabas que un permiso Un permiso de turista Y que Pues como dice Pirata Ya me chingaste Ya me chingaste Es que hoy no trajimos al Bocho Que es el que se encargaba De darle la mordida Y fíjense mis amigos Nos detienen Y nos dicen que no circulaba El carro Que porque necesitaba un permiso De turista Y que con eso Pues ya evitabas cualquier cosa Y cuánto nos iba a cobrar La grúa Decían 40 salarios Así que le vamos a caer De fantasmaso De este lado a la gente Y si como ya les explicaste Ahorita nos pararon Los señores justicia Este Querían una buena mordida Lástima que no trajimos A mi bochito Él se encarga De dar unas mordidotas Con las mazarcotas Que se carga Este Pero logramos librarla Logramos librarla Ya querían Llevarse las naves Pero aquí andamos A luz a todo el público De Richard TV Y sonido Pirata En buena onda Sin encabronarse Y mi Julián ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la Ciudad de México? ¿Qué opinas de Cómo somos O son los chilangos? ¿Cuál es tu perspectiva De todos Aquellos que son De la Ciudad de México? ¿Cómo Un ser humano Y como todas las personas Que son La verdad Mis respetos La verdad Bien bien Algo bien suave Yo no me puedo quejar De nadie ahorita Richard Todos me han atendido bien De todo tipo de personas Todo tipo de personas Y de este lado La verdad Yo siento bien Perrón Un chingo de alegría De bien harta gente Que me saluda bien 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 suave O sea que Mi respeto es para ellos Y con ese cariño Que me reciben Igual de mi Igual Un aprecio Chingón mi Richard ¿Cuál es la música La comida Que te gusta más Aquí de nosotros De la Ciudad de México? La verdad Lo que me ha gustado Acá en la calle De lo que hemos comido Son esas famosas Salitas de pollo Richard Oh ya Las salitas Me han gustado Me han encantado Esas salitas Con su respectiva Lechuguita Julián pues llegamos A donde se venden Ahí si quieres Una trompeta Pues mira Ahí está una trompeta Ahí está Aparte del movimiento sonero Mira ve Para que se oye hasta Dubai Ve Ahí están las trompetas Famosísimas trompetas Ahí está Mira Están las trompetas No pues Chueca No ahí está Al estilo pirata Mira Esta tiene el pito Desmayado Mira Esa No 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 El otro lo tiene chueco El otro lo tiene chueco No Ya ven Que ya ven Que no nomás El pirata carga Sus trompetas Así También en México Acá las encuentras Y nuevas Listas para la venta Estamos hablando A nuestro amigo El buen Goliat Que es el escolta De Richard TV Vamos a esperar Que nos Goliat ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amigo? Estamos aquí En la master Donde viste A este Al disga Estoy adelantito Camínale Te mando La ubicación En la primera calle Antes de salir Se llama Maldaco Es la primera calle Casi ya para salir Para la república Estamos en City Light México Así es No era nomás Que belleza Tonido pirata ¿Cuáles fueron Tus primeros aparatos Que tuviste Como sonidero? De lo que yo me acuerdo Era un amplificador Un realisti Era un amplificador realisti Lo compré En una placita Allá en León Uno que ya no existe Esa placita Era la famosa Rivera Una mezcladorcita Realisti Así chiquitita Un Denon De CD La moxina era JLT Y una balita Un Twittercito ¿Cuántos años tenías Cuando iniciaste En este medio El sonidero? Unos 15 años ¿Tenías algún sonidero El cual pues admiraba? El primer sonido Como he mencionado En los otros bailes Sonido La Cotorra Que fue el primero Y pues de ahí me nació De ahí me nació Y pues de ahí salí Pues prácticamente ¿Tenías iluminación azteca? ¿O destapaba los chiles Y les metías un foco? Ah que bueno Que hablas de la iluminación Primera vez que estrené Iluminación en el Guaje Fueron unos botes chileros Que les metí un foco Carnicero adentro Se miraban bien perrones El día que los estrenamos Hicimos baile bien chido Ahí con toda la gente Del Guaje De la Morelos Que ahí viví también Un cordial saludo Para toda mi gente Del Guaje Con eso hicimos el show ¿Tú como trasladabas El equipo de audio? Yo lo trasladaba En triciclo Que me prestaba Don Sistos En Medina la Bella Triciclo y Diablito En eso estrenaban Las cosas mi Richard Yo tanteo que de 36 años Para acá tengo sonido O 31 o 32 No recuerdo bien Richard Pero si La mayor parte de mi vida Richard Porque desde bien chavito Me salí de la casa Me arrimé con la cotorra Vuelvo a mencionar Sonido de la cotorra Que de ahí fue donde salí Estaba morrillo Cuando mi primo Antonina Me llevó a ese baile Y yo ahí A partir de ahí Ahí me quedé con ellos Inclusive ahí viví Ahí comí Almorce y cené Ya estamos observando Detrás de nosotros La nueva iluminación De sonido pirata Ya vimos que trajiste Tu diablito Así te vas a llevar El diablito Ahora si que me lleve El diablo Ahora si que me lleve El diablo Si así es Mi Julián Después de cuánto tiempo Consigues un sueño Y tener tu Tener iluminación Será desde hace 5 años Richard Nuestro público seguidor Vamos a estrenar Iluminación Fíjense mis amigos Sonido pirata Va a estrenar Iluminación Mi pirata Mi pregunta ¿Por qué Venirte hasta la Ciudad de México? ¿Y por qué Estar buscando Y llegar Y encontrar Entre nosotros Una empresa Que es City Light? ¿Por qué te vienes hasta acá? ¿O por qué lo haces? Pues más que nada Por la confianza Que me está dando El señor Wicho Y la otra Pues este Pues está un poco más barato Richard Y están buenas La verdad Se ahorran una buena feria Eso que me estás diciendo En León Guanajuato Es más cara la iluminación Así es Sí ¿Por cuándo se llega a elevar? Yo creo que Por cada case Se ha de ahorrar Sobre unos 4 mil pesos Por cada case O sea que Les recomiendas A toda la banda De León Guanajuato Que no se vengan a México Pues la verdad Sí La verdad Sí Encuentro unos buenos precios Aquí Yo encontré con Wicho Buenos precios ¿Cuánta iluminación Va a comprar Sonido Pirata? Así es que Acompáñenos Para que Sonido Pirata Nos enseñe Cuánta iluminación Se va a llevar ¿Nos invitas? Va que va Vámonos ¡Oh pirata! Más que nada Pues estamos bien alegres Y bien contentos Que gracias a Dios Estamos adquiriendo 5 case 5 case De nueva iluminación Que vamos a presentar Que son Bien equivaliendo A 10 cabezas móviles Son 2, 4, 5 6, 8, 10 Todo es con un objetivo Para toda la gente Que confía en mí Mis pirateros Quiero consentirlos Con más iluminación Mejor sonido Y al pasito Ahí nos vamos Por lo pronto Gracias a Dios A mi Wicho Que estamos aquí Adquiriendo Estos 5 case De cabezas Que son los que Les vamos a presentar En nuestros próximos eventos Padre Pirata Haciendo una buena compra ¿Se le gustaron o no? Sí, claro que sí Mi hijo quedó encantado Principalmente mi hijo Quedó encantado Le gustaron mucho Por los efectos Las escenas que traen Y además Como tú nos explicaste Wicho O sea yo confío Mucho en ti Y bien agradecido Que me estás dando La confianza Y la verdad Me gustaron esas Y más que nada Para el alcance Del bolsillo Estas están muy bien Una luz Que está entrando En el mercado Normalmente ahorita Ya por toda la gente Que todos los sonidos Que vamos a regresar A tocar Yo creo que todos Estamos cambiando Ya nuestra iluminación Le estamos dando La oportunidad Que la chequen primero Antes de que la compren La verdad no les gusta Pues hay bastantes marcas Nosotros les vamos explicando Como el conocimiento Que tenemos Del tipo de balastra Foco Este Marca Todo El servicio Nosotros realmente Somos distribuidores De varias marcas Y el cliente Realmente Pues la ve Y ya el opina Cual es la que le gusta ¿No? Mi Wicho Nos podías explicar El nombre de la marca Características Para que el público De todo León, Guanajuato Y de toda la República Americana Sepa Que es lo que Con propiedad En este momento Te digo Es una marca MSR Pro Lighting Es algo parecido A ¿Qué te puedo decir? A alguna marca Italiana ¿No? Ya donde ya traemos Gobos litios No sé si se acuerden De los yotos Que llegamos a tener Algunos Los yotos Que eran carísimos Y pues eran muy pocos Los que Podríamos tener La oportunidad De traer Quizá algunas piezas ¿No? Y los gobos litios Pues nos encantaba ¿No? Que ya cuando se vino El efecto Vint Pues muy pocos Los traían Marcas muy caras Como Clay Paki Y no había oportunidad Para nosotros De traerlos ¿No? Otra trae el Prisma El efecto arcoiris El Wax ¿No? Trae un efecto Que simula Una vibración En los gobos ¿No? Nosotros Una lámpara De 7R Realmente No es Ni la 8R Ni la 9R Porque son inexistentes Tú abres una cabeza Y realmente Es esa ¿No? Es 7R Es el mismo equipo Nada más Las modificamos Algunos ¿No? La garantía El tiempo Mira nosotros Aquí el proveedor Nos da Nosotros 6 meses Realmente nosotros Aquí le seguimos Dando el año Porque En realidad El trabajo Es muy poco Para el equipo ¿No? Yo te podría mentir Así en 6 meses Pero en 6 meses Las vas a ocupar 10 veces 12 A como está ahorita El trabajo La verdad ¿No? Si nosotros Si nosotros Nos fuéramos Años pasados Trabajamos Viernes Sábado ¿No? Viernes Sábado Jueves Viernes Estábamos trabajando Bastante Es donde veías La luz Que este Vamos ¿Cómo Nos iba a fallar? ¿No? Nosotros aquí Lo bueno de la tienda Que tenemos Es que continuamente Nosotros las tenemos Encendidas Es cuando vemos Que el producto Está bien O está mal ¿No? Yo le hacía Alguna característica De una luz Que él me preguntaba Ah mira aquí está ¿No? Tú las checas Las calidades ¿No? Aparentemente Esto es lo mismo A otras marcas ¿No? Pero ya nosotros Realmente Como las veo funcionar Vio que no es lo mismo Mencioné hace ratito Yo le doy gracias Que depositó su confianza Me dedicó tiempo Y más que nada En cuestión de las luces Pues yo confío En lo que él me está vendiendo ¿No? Porque él me ofreció Él me dijo Mira ahí esto Ahí esto Y esto otro Yo te recomiendo esto Y yo creo en mi huicho Y yo ya las vi Ya las probó Mi hijo Y si nos gustaron Richa La verdad Si nos gustaron O sea las funciones Que trae Están chingonas De verdad Tengo que decir También de Karim González ¿No? De Sonido Payaso Que ya está En preparativos muy fuertes Con la marca Para este Él regresa En el mes de enero Me parece Y este Ya nos dejó aquí Unos depuestos ¿No? Para hacer sus compras De iluminación Para apartar ¿No? Este Él ha confiado en la marca ¿No? No directamente Somos los dueños De la marca Somos unos distribuidores Simplemente Pero con la realidad Y la verdad ¿No? Que es un producto Que está Al alcance ¿No? Al alcance No nos vamos a ir A un producto De 28 mil pesos 32 mil Es un producto Que está En un costo bajo Y tenemos la oportunidad De meter más luces ¿No? Son luces muy ligeras ¿No? Que ya no necesitamos Una estructura Por lo regular Pues todos La mayoría Pues la estructura Es la que pesa Pesa ya mucho más Que la iluminación ¿No? Son Son ligeras realmente Dos luminarias Dos cabezas Dos bin Como le marquemos Vienen Su case de transportación Todos ustedes Que nos están observando Comenten debajo del video Si quieren información Si quieren adquirir También esta iluminación Contáctenos Abajo Dejamos los teléfonos Dirección Y todo lo que ustedes Quieren saber Pero de verdad Yo te felicito mucho Mi Julián Porque sé que es una inversión Que es para tu público Es para que las personas disfruten Y sabemos que a lo mejor Fue difícil Ahorrar durante mucho tiempo Pero lograste Un sueño Que ustedes Como seres No quieren No así es Más que nada Esto es en buena onda Y sin encabronarse Esto no es con un fin Al menos de mi parte No es de No lleva ningún fin malo De andar Esto ahora sí que Pues les voy a decir Claro De que andar presumiendo Y nada de eso Mejor Para que vean Los que confían en mí Los que les gusta mi trabajo Que vean que yo Me ando esforzando Que le ando echando ganas Me ando limitando Para que para ofrecerles Un mejor servicio Eso es todo Mi respeto es para todos Y gracias a mi amigo Huichu y a Richard TV Y a toda la gente Que apoya Sonido Pirata Huichu Un cliente más Haciéndole sus sueños Claro No, no Es un esfuerzo Yo como su dinero Lo mismo Yo lo felicito Aparte porque Está incursionando En el medio Muy fuerte Nosotros nos vamos Dando cuenta Por algún motivo Que nosotros también Nos incluimos en los bailes Y vemos que va Pues va para adelante No está chingón Para rápido Y ahorita yo Que lo voy a ir trabajando Pues a toda madre Vamos a trabajar juntos El primero de octubre Y ahí Pues le vamos a echar ganas Ahí están mis amigos Esto es lo que se lleva Mi gran amigo Julián Sonido Pirata Hasta León, Guanajuato Y pues les agradecemos A todos ustedes Por estar siempre Al pendiente de los videos Por último Huichu Algo más Que te gustaría agregar No, gracias a Richard TV Por darnos la oportunidad De Pues Que nos da chance No, la verdad Nos hemos hecho medio huelles Y no hacemos nada De publicidad Pero viene lo bueno Pero viene lo bueno Y a todos los sonidos Pues siempre los hemos apoyado ¿No? A todos Y desde los granotes Hasta los más Que le estás echando ganas Pirata pues gracias Igualmente Gracias a todos A todo el público De Richard TV Y como le dije hace rato Todo lo que hago Es para mi gente Seguidora Con todo respeto A todos los sonideros Y aquí estamos echándole ganas Y mientras más se pueda Al rato venimos Por otro puño más Si Dios quiere Acuérdate que hay quien vive De sus sueños Y que hay quien hace Sus sueños y realidad Y yo quiero hacerlos realidad Así es que A darle con todo Así es Así es Así es Observan ya Por fin Pirata Ya subió La iluminación A la camioneta Es gracias a Dios Y a la gente Que nos está apoyando Este ya llevamos Nueva iluminación Para nuestra gente Seguidora Para la gente Piratera de corazón ¿En qué evento Será estrenar Este equipo de audio Esta iluminación? Primeramente Dios Primeramente Dios El sabadito Este sabadito lindo Y para los eventos Que vienen En Puerta Richard Porque gracias a Dios Tenemos muchos eventos Y queremos ofrecerles Algo mejor Porque mi gente Se merece algo mejor En el primer video Dijimos Que si yo hubiera Seguido esto Yo les ofrecería algo Y al pasito Ahí vamos Esto lo hacemos Con el fin Este De que vayan viendo Cómo vamos Avanzando Pues para ustedes El video pirata Es de ustedes Así de fácil Efectivamente Dicen que hay quien Vive de sus sueños Y hay quien Hace sus sueños En realidad Yo lo quiero hacer En realidad Con el apoyo De la gente Como hasta ahorita Me la han echado Para todos aquellos Amigos sonideros Que tienen el deseo De crecer Tienen el deseo De ser conocidos Y tú que eres una persona Que has Que has luchado Que afortunadamente El público Te ha respondido ¿Qué lees a todos Aquellos amigos sonideros? Lograr un poco El éxito O ser conocidos Pues lo único Que yo les puedo decir Es a todos Mis compañeros sonideros Es que le echen ganas De verdad Que le echen ganas No es fácil Pero si se puede O sea Es muy riesgoso Costoso Muy sufrido Desgastante Pero es bien bonito Ver a la gente Alegre Richard Sabemos que eres Una persona Que has batallado No solamente Económicamente Sino en tu salud Y pues Lo tenemos que Platicar mis amigos Y tenemos que mencionarlo Tú ahorita Tienes un problema De salud Mi pirata Que a lo mejor Las personas No saben Que te vemos Tranquilo Pero pues Tú tienes Un problema De salud Así es Así es Mi Richard Que bueno Que tocas Ese tema Esto le puede Servir a muchos Yo tengo Varios meses Que me llegó Un ruido En la cabeza Que supuestamente Le llaman Tinitus Ese ruido Nunca escuchamos Silencio Yo me acuesto Y oigo un ruido En la cabeza Es un ruido De verdad Que atormenta Richard Te da vértigo Te produce Mareo Este Ansiedad Y depresión Viene acompañada Pero si se fija No me rajo Le echo ganas Igual también Tengo una arteria Tapada del corazón Y no me rajo Aquí ando echándole ganas Y le voy a seguir Echando ganas Hasta que papá Dios diga Dios diga Sabes que mi piratita Te quiero amenizando Ahí arriba Pues vámonos A la hora Que el diga Y échenle ganas Mis amigos Si se puede De verdad Que si se puede Si es mi pirata Yo te agradezco Muchísimo Como lo dijimos Eres el sonido Más humilde De León Guanajuato Las personas te aprecian Las personas te quieren Por tu sencillez Y pues muchísimas gracias Mi pirata Y así nos despedimos De las camas De Richard TV Pues yo les vuelvo A dar las gracias A ustedes Porque gracias A ustedes Aquí estamos Gracias a ustedes Aquí estoy Miren Me levanta Mi piratita Este Así Aquí andamos Mire Le vamos a seguir Echando ganas Y gracias a ti Todo lo voy a seguir Haciendo por ustedes Y para ustedes Porque mi sonido Es su sonido Y yo como les dije Les voy a ofrecer Lo que tengas Donde esté mi alcance Ahorita gracias a Dios Ya pudimos adquirir Este nueva iluminación Gracias a Richard TV Gracias a mi huicho Y aquí estamos Primeramente Dios Les vamos Si Dios nos lo permite Les vamos a ofrecer Algo mejor Richard Si ustedes quieren La información De la marca De los precios De cuanto le costó A su sonido pirata A toda esta iluminación Debajo del video Dejamos los teléfonos La página En City Light Que voltee la cámara Para que vean Estamos de aquel lado Estamos a un costado De República de Salvador Muy fácil de llegar Muy fácil de llegar Con la ubicación Y recuerden que Richard TV Y pirata Siempre haciendo la diferencia Gracias Gracias a Dios Gracias a Dios